Esta es la tierra prometida de los puertorriqueños. El pueblo puertorriqueño no tiene otra opción más que luchar y resistir, porque si no, lo vamos a perder. Soy Oscar López, exprisionero político. Puerto Rico está sufriendo lo peor que un pueblo puede sufrir, que es el colonialismo. ¿Quién tiene la decisión sobre Puerto Rico? Bueno, las decisiones se toman en Washington. ¿Podemos ver esto con la Junta de Control Fiscal? ¿Podemos ver a la Junta de Control Fiscal? ¿Cuál es el pueblo con la Junta de Control Fiscal? ¿Cuáles son los primeros de la Junta de Control Fiscal? ¿Cuál es la Junta de la Junta de Control Fiscal? ¿Cuál es la Junta de Control Fiscal? en el estado de Puerto Rico, no tendría ningún tipo de poder en el Congreso para ejecutar esta ley. Por su condición colonial, Puerto Rico durante muchos años y décadas ha sido el laboratorio de los Estados Unidos y me atrevería a decir de otros países también. Aquí han experimentado con planes de salud o de cómo controlar la natalidad como fue durante las décadas de los 30, 40 y 50 con el caso de las mujeres de la esterilización y todavía eso se continúa haciendo con muchísimos otros tipos de medicamentos. También es el laboratorio de experimentos de las medidas de austeridad y neoliberales. Aquí es donde se intentan imponer y llevar a cabo proyectos o modelos económicos a ver si rinden frutos o si rinden el fruto que los gobernantes desean y luego se emulan en otros estados o en otras partes. Esto es una manera perfecta para reducir pensiones o reducir gastos educativos o gastos de salud. Tienen que tener en cuenta más de los números. Tienen que tener en cuenta lo que las personas necesitan. Y pienso que con toda esta crisis y toda esta cosa con la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad, pero aquí ya está. Cuando Ricardo Rosselló entra a la gobernación en enero de este año y la Junta de Contra Fiscal comienza, el primer sector que intentan atacar es precisamente la Universidad de Puerto Rico. Se entiende que se le deben recortar alrededor de 500 millones de dólares. Mientras los ricos son recibidos con las acciones contributivas a las jóvenes del país, no nos queda de otra que irnos o vivir con una vida precaria. No one really knows why Puerto Rico owes that much money. No one really knows why Puerto Rico has stuck to the country. ¿A quién lo ha dado a lo que está pasando? A quién lo ha dado a lo que está pasando? Puerto Rico, en el día de un plebiscito colonial en el cual no tenemos ninguna voz ni voto, estamos manifestándonos indignados por la colonia, por el imperialismo, por el abuso de más de 100 años de ocupación de Estados Unidos en esta isla. Soy un ciudadano américa. Me encanta lo que significa que la América es un país. 90% de los pueblos en Puerto Rico, si puedes mirar a los polos, valen su ciudadano. Y sin duda, cuando hago la análisis, estoy diciendo que es mejor para los pueblos de Puerto Rico. ¡Fuego! 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 ¡Vamos! Bueno, el problema con este plebiscito es que no es realmente un plebiscito. Este no es un plebiscito que está tomando por la virtud de un decreto congresista o una ley que fue aprobada. Y no está siendo sanción de cualquier manera por el gobierno federal. Es una opinión del Partido Partido, más que lo demás. Si vamos a hacer un plebiscito en Puerto Rico, ese plebiscito debe ser si los puertorriqueños y las puertorriqueñas aceptan o no la colonia y si aceptan o no la junta de control fiscal y si aceptan o no pagar la deuda ilegal y legítima. Ese es el plebiscito democrático que necesita el pueblo de Puerto Rico en el 2017. Nosotros no podemos permitir que nos sigan diciendo que nuestro destino como nación y como pueblo es seguir siendo colonia y que la pongan en el plebiscito como opción. Y participar de ese plebiscito sería legitimar con la participación esa pretensión. Por eso vamos al boicot. Para mí, y esto sí me lo han preguntado y te lo puedo contestar. ¿La independencia es mejor que lo que tenemos? Sí. Seguro que sí. Porque pasaremos unos tiempos de reto. ¿Verdad? Pues claro, esto lo podemos hacer o no, pues eso es cuestionable. ¿Pero qué es mejor que lo que tenemos? Ya tenemos el resultado de lo que tenemos. Y es un escocote. Un escocote, una junta de control fiscal. ¿Qué es mejor que tenemos que hacer? Así que lo que está sucediendo aquí es que se están encontrando dos visiones del Puerto Rico que debemos construir. Una visión que no ha funcionado y que nos ha traído la miseria y a la represión y a la explotación y una visión de futuro liberadora, autogestionaria. La libertad, la libertad, la libertad, ¡Viva Puerto Rico libre!